Buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal Hoy os voy a traer un especial de Geometry Dash En el que me tengo que pasar el nivel 5, el base, after base Con 3 intentos solamente y consiguiendo de las 3 monedas A ver, como podéis ver, me lo he jugado un poquillo para ver nuestras monedas y ya me lo sé Así que vamos a por ello Vamos a por ello Tengo que deciros que me va muy lagreado cuando juego Y posiblemente en el vídeo se vea que va lagreado Las monedas de donde están, otra cosa es lo que pasa cuando llego ayer, ya veréis El final me mata con esos 3 pinchos y el inverso, voy muy jodido la verdad Cambia mucho de jugar del móvil aquí, cambia muchísimo La música es un masticote Vale, aquí está la primera moneda No tocamos nada Salto, salto, salto Y entramos en la nave Aquí está la última moneda Ya están todas muy juntas, la verdad Vale, para arriba Para abajo Y nos mantenemos aquí arriba Vale, venga, a ver, a ver, ahora viene lo jodido Si me lo paso aquí voy a hacer un puto dios Vale, 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 chavales, vale, vale Vale, vale Vale, ya está, cambiamos Ahora viene mi némesis Vienen los 3 pinchos estuciosos No, tío, es que estoy súper Me desconcentro, me desconcentro Me desconcentro pensando lo que tiene que venir Y tengo que vivir lo que me toca ahora Ay, qué mal me he expresado Pero bueno, me habéis entendido Tengo que estar a lo de lo que está pasando Y no de lo que va a pasar luego Bueno, vamos a llegar al 92% Si no me equivoco Venga Joder Me quedan dos intentos, eh Os recuerdo Venga, vamos Aquí está la segunda moneda Ahora Ahora Dale, perfecta La segunda, ya está Ahora entramos en la nave Y tenemos aquí la tercera A la arriba Uf, hostia Casi me caigo Hostia, apuradísimo, macho Vale, aquí arriba está Ya tenemos las tres Ahora hay que acabar el nivel Joder, esto es lo que más me cuesta En serio, eh Me queda grandísima la pantalla Vale, estamos donde antes Hostia No, tío Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo 27% Me queda un intento, eh Vaya Gilipo Y es que sabía Que me iba a chocar ahí Es que no controlo nada bien Esta pantalla todavía Ay No me queda un intento Vamos a ver Si la conocemos Vamos a pasar Creo que después de esos tres pinchos No queda nada No estoy seguro Pero bueno Vamos a ver ¿Cuántos fails, eh? Estoy teniendo para este vídeo En serio Vale Me acabo de saltar la moneda, chavales Bueno Voy a intentar pasármelo Pero ya el reto No me lo voy a poder conseguir Se me ha ido la pinza O sea, estaba hablando Y se me ha ido totalmente la pinza Vamos a conseguir la última moneda Solamente voy a tener dos Ahora La cosa está en que me lo pase Claro Que ya ves Ya da igual No me consigo las tres monedas Es que se me ha pasado totalmente No me jodas Si me lo he pasado Bueno Podemos hacer una cosa Ya que me lo he pasado Podemos darnos otro intento En el que, bueno Vamos a intentar coger otra vez Todas las monedas A ver si podemos Pero En serio Vaya putada, eh A ver Ahora me matarán Seguramente Es la más fácil del mundo Me quedaré como gilipollas A ver Me he pasado Medio reto Me voy a ver Queda el otro medio Que voy a conseguir todas las monedas Es que este el nivel Lo tengo tan jugadísimo Ya Que Que de verdad Que de verdad Para, 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 para Para Disfruta de la música Si es que es lo mejor Vale A ver Ahora no se me pasa Ahí estamos Ahí estamos Joder Casi se me olvidó Que lo debo pasar Vale Ahora no tengo que liarla Vale Me falta coger esta Ya tengo las tres Arriba Vale Ya tengo todas Ahora solamente depende De que me lo pase Vale Ya está Ya está Ya está Vale Ya está Vamos tío Vamos tío Vamos tío Vale Ya estamos En lo último Ya No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me he estrellado al final O sea Pero no es la de tres Sino la de dos Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Creo que está bien Pero bueno Me ha fallado Eso Otro día Intentaré El reto De conseguir La moneda Del Del Ahí Del mapa Iba a decir Del nivel uno Esa que hay que ir con una nave Por allá arriba Que es súper jodida Pero bueno Mientras tanto Tenéis este vídeo Así que Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dadle a like Y suscribiros Y como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós